después de que terminamos vamos a cortar el hilo así porque vamos a empezar por separado y aquí en el hilo empezamos con un punto de inicio así y vamos a hacer 1 2 3 y 4 vamos a dar vuelta y vamos a pegar siempre tratando de que cuatro puntos queden sobre este lado entonces iniciamos con un punto alto así tomamos hilo hacemos otro punto alto uno más y uno más cuatro puntos altos así vamos a voltear hacemos dos cadenas tomamos hilo y vamos a hacer estos cuatro puntos que hicimos uno en cada cadena así un punto en una cadena en la siguiente uno más y el cuarto así así volteamos y vamos a hacer aquí tres cadenas tomamos hilo y vamos a pegar en esta parte vamos a hacer nuevamente cuatro puntos altos dos tres y cuatro cuatro puntos altos vamos a tener de aquí hacemos dos cadenas y vamos a pegar sobre este lado cuatro puntos altos uno dos tres tres y cuatro así lo tienen vamos a voltear dos cadenas y cuatro puntos altos uno dos tres tres y cuatro así como este es el inicio este no vamos a trabajar aquí voy a hacer uno extra aquí para trabajar en ese va a ser así miren aquí hacemos cuatro cadenas no vamos a voltear cuatro cadenas y la voy a pegar en estos cuatro en el último con medio punto así y voy a empezar a trabajar en este voy a empezar a trabajar en este voy a hacer una cadena de tres para empezar con un punto alto este lo forma y voy a hacer de aquí un punto alto un punto alto 2 2 3 4 5 5 6 7 7 puntos altos y el primero que hicimos con una cadena de tres va a contar como el número 8 vamos a voltear y vamos a hacer una cadena de 5 5 5 trabajando aquí en este mismo espacio 5 y vamos a pegar en el primer puntito que tenemos aquí con medio punto así y aquí mismo y aquí mismo vamos a trabajar pero dando vuelta y empezamos con una cadena de tres y cuatro puntos altos para tener 5 con la cadena de 3 3 4 4 y 5 y 5 3 cadenas y nuevamente 5 puntos altos 1 2 3 4 4 4 y 5 y 5 así mira tendremos esto aquí mismo vamos a trabajar dando vuelta y vamos a hacer 1 2 3 4 5 cadenas y la vamos a pegar en el primer puntito de la cadena de tres y vamos a trabajar dentro de este espacio con un punto alto así hacemos 1 2 3 cadenas y volvemos aquí a dejar un punto alto 1 2 3 y nuevamente un punto alto uno más uno más dos tres y ahí mismo para que podamos tener dentro de este tres espacios que sería uno dos y tres de la misma figura hacemos 1 2 3 4 5 y pegamos en los cinco en el último con medio punto así miren es la parte de atrás vamos a voltear y empezamos con una cadena y vamos a hacer puntos medios bajos que sería tomamos hilo y cruzamos los tres tomamos hilo y cruzamos los tres ahí vamos 2 tres tres cuatro cinco seis siete ocho y ocho vamos a hacer ocho puntos así uno más pero lo vamos a hacer en el punto alto así serían nueve y con él contando el que estamos haciendo en el palito muy bien de aquí vamos a hacer dos cadenas tres tomamos hilo y dentro de aquí vamos a hacer ahora puntos altos tres dentro ahí vamos dos y uno más tres así y para cerrarlo vamos a hacer tres cadenas y vamos a pegarlo con medio punto en el punto alto de abajo así medio punto así hacemos tres cadenas para iniciar el otro y tres puntos altos dentro del espacio uno uno dos y tres tres cadenas y pegamos en el punto alto de abajo con medio punto así así uno más tres cadenas tomamos hilo y pegamos tres puntos altos uno dos y tres así 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 uno dos tres y pegamos con medio punto en el último palito así tendremos esto miren a ver si se alcanza a ver así hacemos solo una cadena y empezamos a hacer los puntos medios bajos que sería uno 2 3 4 5 5 6 7 y 8 y tendremos esto miren así este va a ser el acabado ahora para continuar vamos a hacer una cadena de 5 1 2 3 4 y 5 y estos 5 los vamos a pegar con 4 puntos altos en este espacio en la guía que tenemos abajo lo pegamos con 4 puntos altos 1 2 1 2 3 y 4 así miren se los voy a mostrar tendremos esto aquí va una cadena hacia acá también de 5 puntos pero eso lo vamos a hacer cuando ya hayamos terminado entonces este es el primer motivo que vamos a tener queda en la esquina de hecho si sienten que se les va a jalar incluso pueden aumentar las cadenas aquí a 6 o a 7 como ustedes lo consideren vamos a continuar con 2 cadenas y vamos a dejar 1 2 3 4 5 5 puntos y hacemos 4 puntos altos pegados a la tela 1 1 2 2 3 y 4 y 4 así vamos a voltear hacemos 2 cadenas y dentro de este espacio hacemos 4 puntos altos pegados a la tela 4 puntos altos estos 4 puntos altos siempre van a estar así damos vuelta porque vamos a hacer esta parte de aquí con 3 cadenas 3 y 4 puntos altos 1 2 3 y 4 así 2 cadenas y pegamos 1 2 y pegamos 1 2 3 4 5 6 voy a empezar a pegar en el 6 porque aquí debe de ser un poco junto porque esa esquina pero ya en la línea lo hacemos un poquito más retirado para que no se nos haga media floja nuestra punta 3 y pegamos con 4 puntos altos y pegamos con 4 puntos altos así así volteamos y hacemos 2 cadenas 3 y 4 y 4 y 4 así y aquí es donde vamos a trabajar hacemos 4 cadenas y la vamos a pegar dentro de este espacio medio punto y vamos a voltear y aquí empezamos a trabajar hacia arriba vamos a hacer dentro de aquí 8 puntos 7 dentro y el que tenemos de 3 cadenas ahí van 3 ahí van 3 4 5 6 7 y 8 8 8 puntos altos y de aquí vamos a voltear y hacemos 5 puntos 1 2 3 4 5 y pegamos en el primer palito que tenemos si ustedes sienten que este no es suficiente le pueden dar hasta 6 cadenas ustedes pueden inventarlo no se preocupen de aumentar que no les va a quedar diferente simplemente hacemos un aumento y queda a veces aún mejor entonces yo aquí hice 5 vamos a voltear y vamos a hacer dentro de este espacio 5 puntos altos iniciamos con 3 cadenas y dentro de aquí 4 puntos altos vamos 3 vamos 3 4 y 5 así 3 cadenas y nuevamente hacemos 5 puntos altos 1 1 2 3 4 y 5 así así volteamos y hacemos 5 cadenas 3 cadenas 1 2 3 4 5 tomamos hilo y entramos con un punto alto así 3 cadenas y un punto alto 3 y un punto alto y un punto alto 3 cadenas y un punto alto 5 cadenas y pegamos con medio punto en este espacio pero ojo aquí vamos a pegar con el motivo que hicimos anterior porque si no va a quedar así todo muy flojo pero aquí lo que vamos a hacer después de pegar estos cinco vamos a hacer un punto alto doble que es tomamos dos veces hilo y lo pegamos en donde terminen los cinco puntos aquí y cruzamos 1 2 2 y 2 y ya está unido volteamos y se ve así miren ahorita se los voy a mostrar cómo terminamos vamos a empezar con dos cadenas o una cadena perdón una cadena y vamos a hacer ocho puntos va medios bajos 1 2 4 5 6 7 y 88 puntos hacemos uno más en el palito o en el punto alto que está así y empezamos a formar lo que se ve aquí como pétalos que son dos cadenas y tres puntos altos dentro 1 2 2 3 1 2 3 3 cadenas y pegamos con medio punto 3 cadenas 3 cadenas y pegamos con medio punto 3 cadenas 3 cadenas y pegamos con medio punto 3 2 3 3 5 5 6 6 6 7 7 8 7 7 10 8 8 8 8 6 8 7 8 9 8 8 9 9 9 8 8 9 10 9 10 9 9 9 9 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 1220 11 11 10 11 11 11 10 11ня 10 10 11 12 12 12 2022 12 los puntos medios bajos que es damos vuelta al gancho y los cruzamos los 3 1 2 4 5 7 y 8 tendremos esto lo mismo que en esta parte de aquí vamos a empezar a hacer 5 cadenas 1 2 3 4 y 5 tomamos hilo y entramos aquí haciendo 4 puntos altos 1 2 3 y 4 así lo voy a pegar para que lo vean dos cadenas y pegamos a la tela haciendo 1 2 3 4 5 y quedamos que al 6 al medio punto número 6 pegamos con 4 cadenas y tenemos esto miren aquí ya está pegada y ya no se ve suelte suelto este motivo entonces como pueden ver no es tan difícil si se sigue aquí en los pasos como les estoy mostrando estos son los primeros dos motivos aquí vamos a empezar a hacer nuevamente esta parte con seguimos con esta y empezamos a trabajar para arriba y ya les voy a mostrar ahorita cómo se va a pegar